¡Ey! ¿Qué pasó el día? Bienvenidos a un nuevo episodio de Buena Carrera con Real Madrid ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien, no? Sí, espero que sí Vamos a continuar la serie, estamos en el mes de marzo Y estamos ya, ojo, encaminando la recta final Quedan actualmente 12 partidos de liga Más la vuelta de octavos en Champions Nos eliminas el Leipzig, que no va a ocurrir Serían solo 13 partidos para acabar la temporada Van a ser más seguros, llegaremos a cuartos En cuartos veremos, en cuartos veremos que podemos tener como rivales De momento, hoy, ¿con qué vamos a empezar? Pues con un partidito de liga contra el Valencia Seguiremos con el Celta de Vigo Cerraremos la eliminatoria contra el RB Leipzig Sin más, ¿no? Es una eliminatoria Que después de un 1-5 la ida Pues hombre, deberíamos pasar sin problema Contra el Sassuna veremos el partido El Sassuna, uno de los equipos punteros aquí en España Al menos en la temporada anterior Está compitiendo en Europa No, en la vida real no está compitiendo en Europa Porque he perdido la fase de clasificación Pero aquí creo que sí Después, luego el Atleti Club para terminar el mes Y bueno, ya no sé hasta dónde llegaremos Pero bueno, por ahí, por ahí andaremos, chicos Vamos al lío, comenzamos contra Valencia Valencia, equipo del que... Me apetece... Vengarme Me apetece vengarme porque me molestó bastante Me he callado porque me ha vuelto a salir el tutorial este Y estoy un poco cansado de que me esté saliendo Continuamente los tutoriales Por lo visto han puesto una actualización en el juego A ver si eso arregla que me estén saliendo los tutoriales constantemente Vale Decía, eh... Quiero vengarme de Valencia porque no se ha echado la copa Básicamente, no hay mucha más explicación aquí Hay que ganar a Valencia Hay que ganar, no hay más Hay que ganar, primero para... Mantener el liderato Porque la Real ya ha jugado su partido Y se ha puesto por delante Y segundo porque... Porque hay que ganar a Valencia La Valencia es un equipo muy antimadridista Un club muy antimadridista Y aparte de eso, pues... Pues yo me estaré hablando de la copa Me estaré hablando de la copa Vamos a hacer una cosa 4-3-3 Lo vamos a hacer en simulación rápida Así que tampoco os penséis que esto va a cambiar mucho 4-3-3 Con el bicho Vinicius en la izquierda Rodrigo en derecha Cada uno en su posición ideal Bellingham, Valverde, Someni Parece el mejor centro del campo posible Y luego la defensa titular Vamos con lo mejor posible para ganar al Valencia Valencia-Real Madrid El juego se ha propuesto tocarme a mí los huevos Ha abercado el bicho, cosa que me alegra Porque ese primer gol que mete ya era hora También ha fallado un penalti Y aparte hemos empatado 2-2 con el Valencia Empate que nos hace perder el liderato Aquí lo estoy viendo Esto estaba sonando aquí Empate que... Que nos hace perder el liderato Que nos hace perder el liderato Ante una Real que está sobrepuntuando Pues... Regular No, lo del Valencia mal Mal, mal Mal, mal Espero va a ganar Espero va a ganar No hemos ganado Mal Siento que progresar Me gustaría hablar de mi salario Creo que debería ganar más dinero Teniendo en cuenta lo que aporta el equipo Agradecería enormemente Que pudiera sacar tiempo Para reunirte conmigo Y con mi agente Para revisar mi contrato Acaba Luka Modric De subir de media Y de decirme que está progresando ¿Había bajado 84 Modric? O... O no Creo que había bajado 84 Y ha vuelto a subir 85 O... O soy yo Me estoy volviendo loco No lo sé No lo sé Da igual Da igual lo que sea Real Madrid Celta, chicos Antes de la Champions Si ya veis que el equipo llega Bueno, pues Llega regular Porque yo no he mirado entrenamiento Ni he mirado nada No es un problema esto Vamos a hacer rotaciones Ya veis que da igual Que saque a los mejores Que saque a los peores Da igual Si yo voy a simulación rápida Esto va a pasar Pues... Como al juego le apetezca Que pase El Somini se va a caer Se va a caer Fede Madre mía Que centro del campo Cross Modric Mareos Mareos Con ese centro del campo Y arriba ¿Qué? El bicho está también ahí Irregular Porque he jugado antes Guler Yo que sé Adelantamos a Bellingham Eso que mejor está De todos Supongo Brahim con este cambio Pierde 12 Guler gana 11 Casi mejor así Casi mejor así No sé yo Esto cómo va a salir ¿Piedra arriba? Entre arriba No va a ser mejor que Guler No sé cómo va a salir esto ¿Vale? No tengo ni idea De cómo va a salir esto Ya que estamos Pongo a Lucas Y Alaba no sé Está cansado Voy a poner a Fran García Mira Ya puestos Ya puestos Ya puestos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que pierdas partido? Pues también puedo perder partido Con los titulares De Madrid y Celta Esto es de coña absoluta Hemos ganado 2 a 1 Con Guler y Bain Jugando de delanteros Ah y con Valencia Cross y de Madrid Chala venga Este juego Este juego es maravilloso De verdad te lo digo De verdad te lo digo Este juego es Una maravilla Dos mensajitos ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Dejadme ya en paz Que sí Que acepto Que sí Y tú ¿Qué? 4.50 2.50 Perdón 2.50 Que es lo que Lo que he pedido Los otros tíos Venga 2.50 Venga Paga y llévate ya al jugador Por favor Y déjate mandarme ofertas Vale Ya Ya Por favor Que lo siguiente que llegase Que el siguiente mensaje Que llegue sea Jugador vendido ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Hemos terminado Acuerdos con todos ¿Sí? ¿Solo falta que se vayan? ¿Sí? Vale Real Madrid R de Leipzig Vamos a enfrentarnos En el Carnaveu En este partido de vuelta Bueno Vamos a hacer una rueda de prensa Porque la Champions y tal Un poquito que yo De rueda de prensa Subimos la moral del equipo Que está conforme Y vamos al lío Ese partido Que bueno Pues va a decir Muy poco Vamos a rotar A los que estén cansados Que bueno Han descansado antes Bastantes jugadores Por ejemplo La defensa Pues han jugado Los titulares Todos Prácticamente No La pareja de centrales ¿No? No De hecho creo que ni siquiera La pareja de centrales ¿Quién ha jugado antes? Estoy perdido ya No sé ni quién ha jugado antes Ni quién ha dejado de jugar Vamos a ver cómo estamos Ehm No pues estamos bastante bien Pues estamos bastante bien A ver Milita Mira 100 Mendy Estos 3 Carabajal Milita o Rudiger Si podemos darle descanso No No podemos darle descanso No El único que está fresco Es el bicho Vale Bueno La alternativa sería Bajar a Bellingham Bajar a Rodrigo Y que el bicho Entre por Luka Modric Pues ya está Hacemos eso Para el banquillo Me llamo a Marvel Peter Me llamo a Nakai De Oliveira Borges Y hay hueco para uno más Que va a ser el otro Borges Lo voy a poner por media Ni me fijo en la posición Ni nada Luego Somni Con un 87 De forma física Está para quitarlo Pero Y a quien voy a poner Y a quien voy a poner A Nakai Voy a poner a jugar Nos quedamos Como estamos chicos Partido contra el RLiC Partido de vuelta De Santiago Bernabéu Vamos a ver Vamos a ver como sale Estoy mirando a otra cosa Si Es algo momentáneo Voy a mirar otra cosa Momentáneamente Mientras carga La animación del partido Chicos Ahí está Vamos al partido Chicos Ahora sí Real Madrid RLiC En Santiago RLiC Partido de vuelta De octavos De final 1-5 En la ida Yo que sé Pues aquí Pues como si empatamos La verdad Que bien Miri con Rodrigo 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 Entrando Ese atrás Que hace el primer gol Ojo Se va a la un suelto Pues Rodrigo Rodrigo Que la vuelve a coger Y vuelve a arcar Uy Uy Rodrigo Pero bueno Pero es esta fantasía De Rodrigo Dentro del área Que se pase Para Vini Jr Marcamos el tercero Antes de la media hora Cuidado La que se le está viniendo RLiC Y ya Vini 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 4-0 Doblete de Rodrigo Doblete de Vinicio Jr ¿Qué está haciendo esto Por favor? Falta el bicho Se acabó chicos Esta primera parte Espectacular La verdad Muy buena primera parte Llegando muy bien al área Y marcando pues Diría que todo lo que hemos tenido Si, si Han sido 4 Y han sido 4 por dentro Pero han sido ocasiones muy claras La verdad Bien Dos de Vini Dos de Rodrigo Falta el bicho Falta el bicho Y ya Dos del bicho Y ya rematas Rematas por todo lo alto Vaya golazo Metido penta Bueno pues El Benfic Sería bangos de Bernabéu Venga Vamos Ahí está El gol del bicho No podía faltar A pase de Carvajal Como aquel de la final De la duodécima 5-1 Esto Se va a acabar Vamos a tener la última Me voy a dejar la última Bueno pues venga Tenemos la última Bendito que no para la vengan Deja de tacón para Vinicio Son jovenicio Podemos buscar el hat-trick Que pase para Cristiano 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 Uuuu Que ha pasado ahí Que hace Que ha sido eso Eso no ha sido el Cristiano Evidentemente Eso ha sido el juego Que no se Ha hecho algo ahí Muy extraño De dejar el balón muerto Luego como rodear el balón No se Era el doblete Era el doblete La última jugada Tío El 6-1 Y ya está El partido perfecto Pero no No Se ha quedado en 5 Y se ha quedado con esa jugada Que ha sido bastante extraña Por parte de Cristiano Ronaldo Chicos Ganamos al RB Leipzig Por 5-1 Pues Repitiendo el resultado De la ida 10-2 en el global Y estamos en cuartos Estamos en cuartos Y de forma Bastante Holgada Muy bien ¿Quién más va a estar en cuartos? El Sevilla está ya Por aquí también parece Que Paris Saint-Germain Y Arsenal Estarán Está el Inter El Galatasaray El Galatasaray Ha pintado la cara al Barça El Bayern Se ha cargado la Real Que ha dado guerra Cuidado Y el Atlético El Atlético de Madrid Se ha cargado al Manchester City Probablemente ha eliminado al Al mejor equipo de la Champions O al segundo mejor Sí La Real casi elimina a un Bayern Probablemente es top 3 Y el Atlético se ha cargado a un City Que es top 3 Seguro Y el otro del top 3 son nosotros Esto es Es así, vaya Vaya, vaya Que interesante Está la Champions Vaya, vaya Que interesante Está la Champions Vale Nadie es imbatible aquí Nadie es imbatible El City ha caído El Bayern Lo ha tenido que luchar mucho Y nosotros le hemos metido 10 a nuestro rival Para que veamos Para que veamos Lo que es el Real Madrid En esta competición La UEFA Champions League David Alaba Que necesita tener más minutos Mira Alaba Estamos en marzo En junio Te vamos a buscar una salida ¿Vale? Julio Julio Me ha decepcionado mucho No jugar No sé qué Sinceramente No he hecho cambios en el partido No por nada en especial No porque no haya querido hacer cambios Sino porque Es que no se ha parado el partido Después de meter el quinto No se ha parado el partido Hasta el final Así que no ha habido oportunidad De hacer cambios Aquí los internacionales Kroos con Alemania Kroos está retirado de Alemania Déjame a Kroos aquí tranquilo Sinceramente no sé si A los otros parones Kroos ha ido Pero Acabo de fijar Kroos está retirado de la selección A Kroos dejádmelo tranquilito Tío El jugador está subiendo su valor Y ya me está ofreciendo Ofertas por encima De lo que yo estaba pidiendo Inicialmente Que me da igual 3-10 Pues 3-10 Te voy a aceptar 3-10 Tío me da igual La cuestión es que el jugador Luego acepte irse Bueno Hemos ganado al Life en un partido Que bueno Estaba ya más que resuelto Vamos a enfrentarnos ahora Club Atlético de Osasuna Antes del parón que viene aquí Y luego ya estará por ahí El Atlético de Osasuna Vale Mejor eh Mejor si contra Osasuna Ahora antes el parón Hacemos pista táctica Y quizá recuperamos el liderato Dependeremos De O bueno De ganar a nosotros Lo primero Y de que la Real No gane después Vale Forma 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 Pues Vamos a hacer cambios No me parece un poco un drama Tener que quitar aquí a la defensa No pasa nada No pasa absolutamente nada Deberíamos ganar a los Osasuna Con esa defensa No me Ok Luego Fede Modric Están en 100 ambos También lo está Jude Por arriba Vinny en 90 Rodrigo en 86 ¿Quién puede acompañar arriba? El bicho no va a ser El bicho no va a ser Puede acompañar Puede acompañar Brahim Y que sea Belingham delantero Perdón Perdón Belingham acompañando a Vinny Brahim 98 Vinny está en 90 Lo sé Pero bueno Es que la alternativa Sería poner a Brahim A lo mejor delantero Ah venga Vamos a poner a Brahim Venga Pero a Vinny me lo llevo Me lo llevo por si acaso Y luego su amenin 96 Pues podría jugar Perfectamente el señor Eduardo Camavinga Podría jugar Eduardo Camavinga Tony ¿Te vas a quedar fuera? Pues Laventándolo mucho Sí Te vas a quedar fuera Sí Se va a quedar fuera Sí lo siento Tony Te vas a quedar fuera Me llevo también a Dani Ceballos Y por aquí ya los chavales No Peter Marvel Y a Vinny me lo llevo También me voy a llevar a su amenin Listo Ok Partido contra Club Atlético Osasuna Jugamos En el Sadar Déjame Antes de entrar al partido Revisar esto Porque claro Brahim Bueno Brahim Brahim que se mueva Todo lo que quiera De hecho Es más fácil He equivocado Es más fácil cambiarlo de lado Y ya está Bellin asume las funciones de mini Que es No defender Básicamente Y Brahim que baje Y por lo demás Todo listo Ahora sí Vista táctica chicos Para este partidito Jornada Número 29 Diría que es Hemos empezado con 26 partidos jugados Hemos tenido Valencia Celta Jornada número 29 Vamos a enfrentarnos A Club Atlético Osasuna ¡Ganario! ¡Ganar! Esta es buena Claro que sí Brahim atrás Para Gouler Y ahí lo tenemos El primer gol del partido Buena combinación por banda derecha Crabajal Fede, Brahim Y Gouler que finaliza Se acabó La primera parte Nos vamos 0-1 al descanso Pero ojo Osasuna está ahí Osasuna está muerto Osasuna está Apretando Lo que puede Y queda todavía Mucho tiempo Vaya bolazo Iba metiendo Fede Después el gran centro De Fran Ojo Modric Ojo Modric Con ese zapatazo Desde la frontal De la rega Pase de Toni Kroos Se marcó el 0-2 Que deja esto Sentenciado Que bien Jude Que bien lo ha hecho Jude Joder Que bien lo hace Jude Parece un delantero Es que parece un delantero más Tío Increíble Tiempo de descuento Y esto Señoras y señores Está acabado Pita Saca la Lucas Tiempo plio Venga Venga Claro Ya está Pita Al final Ganamos 0-3 En el Sadar Al club Atlético Osasuna Goles De Jude Bellingham Luka Modric Y el primero De Arda Guler Muy bien Muy buen partido Sí Bueno Ahí está Luka Modric Le han dado el MVP Y por detrás Que luego también Bueno un minuto Saliendo desde el banquillo Y David Alaba Por supuesto También una asistencia Por ahí de Dani Ceballos Cuando ha salido Han tenido minutos Marvel y Peter Bien Bien La verdad Muy muy bien Muy muy bien señores ¿Qué nos cuenta por aquí? Interrupción de negociaciones Vaya No me lo esperaba Vaya Van a estar todo el tiempo así Llegándome 8 millones de ofertas Y rechazando todas Porque es un poco Molesto Un poco Es un poco Bastante molesto Que me lleguen ofertas Y los jugadores no saben De hecho Las últimas Ya veis que estoy aceptando Sin negociar Y sin nada Porque es que Da igual Es que me da igual 1.250.000 Si yo pillo Tengo aquí 1.250.000 Van a aceptar Van a pagar Si luego el jugador No quiere irse No nos va a valer Para mucho ¿Cuánto cobra tío? 3.900 euros Semanales El salario no es Es una locura Es algo que puede pagar Un club Este a lo mejor Pues si es una barbaridad Que esté cobrando 6.800 No se acuento De que este señor De aquí está cobrando 6.800 Con 50 contra de media Pues no lo sé No lo sé Igual este pues Pues sí que está Sobrepagado Que yo no elijo Los salarios del jugador Cuando lo subo del filial Ojo Pero igual este Si está sobrepagado Pero el resto Este 4.400 A lo mejor También está un poco Sobrepagado Pero este que está Cobrando 3.900 ¿Tío no No puedes pagar eso? Pues no es No es nada En otro mundo No es nada En otro mundo 1.200 ¿Es el mismo? Sí es el mismo Otra oferta Por el mismo jugador Esto de verdad Ya lo digo Que me da mucha pereza Lo negocio Voy a negociarlo Voy a aceptarlo Y no sé Habrá alguno que se vaya Digo yo Habrá alguno que se vaya Digo yo Digo yo Digo yo A ver Athletic Club es el siguiente rival Voy a venir esto por mirar Porque realmente Con el tiempo que hay Entre un partido y otro Aunque vienen de selecciones Creo Al principio Al principio todo está correcto A no ser que ahora De repente Después de las selecciones Vengan mal Esto Con este plan que tienen ahora mismo Van a llegar bien De acuerdo Para la venta De no sé quién Y de no sé cuánto Déjame en paz Rafael Borges Acepta y vete ya No sé cuántas ofertas He aceptado ya por ti ¿Hungría? Nada No me interesa Modric Poniéndose pesado No me digas Que a mí Lo del entrenador Me está bajando Porque Modric Está tonto No me digas eso Porque Me haría poca gracia Que fuese por ese motivo Que Modric Quiere renovación Y está pesadísimo Pues habrá que tomar Una decisión ¿Renovamos a Luka Modric? ¿O no renovamos a Luka Modric? Decisión Pues sinceramente Si tengo que tomar Una decisión A 31 de marzo Del año 2024 La decisión es Si renovamos a Luka Modric Que sigue teniendo 85 de media ¿Vale? Lo de ponerle rol promesa Es para que el juego me diga Que rol tengo que ponerle No Evidentemente No se me ocurriría Renovarlo con rol de promesa Porque no tiene ningún sentido Un añito de renovación Por supuesto Con la edad que tiene No estamos para más 53 Mira Si a mí me viene Estoy a pagar 40 millones Probablemente le voy a dar salida ¿Y ahora qué? El sueldo Cobra 190 Si yo te pongo 150 Tú tienes que aceptar Esto va para menos No No, 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 no No me has entendido Esto tiene que ir para abajo 195 A ver, a ver, a ver Luka, Luka Luka Vale 180 Y no te subo ni un euro más Somos tontorrones, eh Cerremos luego Con el mismo sueldo Y calladito Y calladito Mucho te estoy pagando, eh Tendría que haber ido Para abajo ese sueldo Tendría que haber ido Para abajo Probablemente al final De temporada Podría renovarlo Con un sueldo menor ¿Qué pasa? Que está pesadísimo Que no para de bajarme La valoración de manager Simplemente porque Modric está molesto Y mejor dejamos Las cosas en calma Genial, mister No sé qué, no sé cuánto Vale, ya no se va a quejar más Ok Un problema menos A ver, estoy pensándolo Estoy pensándolo fríamente Eh Creo que no es mala renovación A ver, sigue teniendo El 85 de media Es un buen suplente Sigue siendo bastante mejor Que ganar y ceballos Por ejemplo Eh, no es mala renovación No es mala renovación Vale Eh, antes de seguir ¿Quién me ha tocado la Champions? Vale, ahí están los cuartos Ahora vemos los cuartos Eh, por aquí faltaba Por clasificarse Si no me equivoco Estos dos de aquí Arsenal y PSG Eran los favoritos Partían con ventaja de la ida Son los que se han clasificado Vale Inter, Galatasaray Bayer de Múnich Atlético de Madrid Paris Saint-Germain Arsenal O Sevilla Me pueden tocar Dos españoles Me puede tocar El Bayer de Múnich Probablemente Rebar más fuerte Bueno Luego en un nivel Algo inferior Arsenal Y el Inter de Milán Y luego está el Galatasaray Que es el Caramelito El Caramelito va para el Paris Saint-Germain Y a mí me toca El Arsenal El Arsenal Tío No recuerdo No recuerdo partidos del Madrid Con el Arsenal ¿Cuándo fue la última vez Que se enfrentaron Real Madrid? No recuerdo nada Yo no sé si he vivido Un Real Madrid-Arsenal Creo que no Creo que no he vivido Un Real Madrid-Arsenal Cuando acabe el episodio A lo mejor lo busco No sé Bueno, sorprendente Rival que Bueno No estamos acostumbrados A verlo contra el Madrid Para nada Vale Juri Verchiche Futbolista en clave del Athletic Club Sí, lo que tú digas He visto el primer año de la Champions Pero no he visto Cómo está el calendario Sinceramente No sé qué viene detrás de esto Pero mira Vamos a intentar ganar esto Y Y habrá momento de preocuparse De lo que viene detrás Simulación rápida Vamos con todos los mejores Ay, ay, ay La simulación rápida Que me va a hacer perder la liga De verdad Perdemos Con el doble de tiros Con el doble de oportunidades de gol Contra el Athletic Club Con el doble de Raúl García Raúl García sigue jugando al fútbol Es verdad Vamos a perder la liga Vamos a perder la liga Porque a este juego Le apetece que no ganemos En simulación rápida Muy bien Vale, lo que viene detrás Es el Arsenal Me imaginaba, eh Me imaginaba que venía La Champions detrás Eh Pero parece que bastante detrás Porque los jugadores Van a llegar bien Vale, no toco el plan, ¿no? No toco nada Porque Llega bien No sé cómo está la cosa La liga Mal, evidentemente No sé cuánto es mal Pero está mal Yo, yo de verdad Yo no puedo hacer más Es esto Meternos todos los partidos En vista táctica O en simulación Y Y ya está Es que no No hay otro No hay otra solución, ¿vale? No hay otra solución Aquí me están contando No sé qué De que estoy lleno Vale, pues habrá que subir a alguien Henry Pierre Voy a subir al primer equipo Evidentemente Con el objetivo de venderlo Por lo menos para hacerle hueco Al Ian Fournier Y ya está Porque 81 de potencial máximo 82 de potencial máximo Va a ir para abajo Vale, bueno Hemos hecho un hueco a un jugador He subido A este No sé, amigo Se llama ¿Cómo te llamas, amigo? Tienes el que acabo de subir Henry Pierre He cogido el dorsal 14 Sí, mucho ánimo para ti, amigo Vas a coger el primero que haya libre Después el último usado Que parece que es el 56 Estamos en lo correcto Estamos en lo correcto Bueno, Henry Pierre Añadimos a lista de transferibles No, me interesa lo más mínimo, amigo Lo siguiente que tenemos Es el partido contra la arsenal Aquí me sube Me sube la portería ¿Es portero el que he subido? No, es portero el que he fichado Para el filial Es interrumpido Interrumpido Esto lo voy a aceptar ¿Se ha interrumpido ya el primero? Sí, se ha interrumpido El primero que paga 1.250.000 Perfecto Tú no sé qué me estás diciendo Del primer equipo De no sé qué historia Continuamos Ofecta por Almeida Sois muy pesados Si no vais a ficharme al jugador Dejadme en paz Si no vais a fichar al jugador Dejadme en paz 300.000 Pagas Sigo Me vuelven a parar ¿Qué? 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 ¿Qué queréis? 600.000 Pues 700.000 Te voy a pedir Por tonto Te pido 700.000 ¿Qué? ¿Pagas 700.000? ¿Te parece bien? Sí No, me da igual Paga Llévatelo Jugador, acepta Cuarto para la venta De no sé quién 300.000 Venga, afuera 300.000 Puedo ir pidiendo más Por estos jugadores, eh Ya veis que pagan más 400 te voy a pedir 400, sí 400 Da igual lo que pidas Si luego van a rechazar Los jugadores estos irse Hasta que un día acepten Un día aceptarán No sé cuándo ¿Esto qué es? ¿Es que han ganado Los de la Real? La Copa La Copa se la ha llevado A la Real Sociedad A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? La Real está muy fuerte Demasiado fuerte está la Real Que en Liga Liga me saca 4 puntos Y quedan 8 jornadas Han perdido un partido En toda la Liga Ahora no lo recuerdo Pero no sé si Fue contra nosotros ¿Puede ser que la Real Nos ganase Al inicio de la temporada? Efectivamente La Real nos ganó A mí me parecería Espectacular Que la Real Sociedad Ganase la Liga Pero es que Han ganado la Copa Ya no tienen competición Europea Van a ganar la Liga Que sacan 4 puntos Van a ganar la Liga Pero no, no Van a ganar la Liga Seguro enfrentamiento Directo con ellos Pero si ganan Los otros 7 partidos Pediendo ellos Nada más en juego Que eso Y viendo el rendimiento Hasta ahora Donde solo han perdido Un partido Estos señoras y señores Son problemas del futuro Simplemente ya Para terminar El episodio de hoy ¿Cómo han llegado A ganar esto? Han eliminado El Villarreal En octavos Que no es poca cosa Aquí en 16 agos Que yo caí en 16 agos Aquí Ah, al Sevilla También Han eliminado Al Sevilla Han eliminado Al Villarreal A la vez Bueno, aquí fácil Sería fácil Joder Lo difícil Le han tocado al principio Se había venido a Villarreal Luego a la vez Almería En cuartos y semis Y la final Se le han ganado 2-4 al Barça La superreal sociedad No sé Lo dejamos aquí En el siguiente episodio Cuartos y final De la Champions Contra el Arsenal La Liga en juego La Liga muy en juego La Liga muy en juego Nos vemos En la próxima Adiós Chau